¡Dibujos felices! Hola chicas y chicos y bienvenidos al canal de dibujos felices. Hoy voy a mostrar cómo dibujar a Bella de la Bella y la Bestia. Para iniciar voy a dibujar los ojos mágicamente hermosos de la princesa. Luego su nariz y cejas. Dibujo también sus bonitos labios y la forma de su rostro. En la parte superior de su cabeza comienzo a dibujar su cabello ondulado. ¡Gran trabajo! Ahora tomamos un marcador más oscuro para resaltar el dibujo. ¡Perfecto equipo! ¡Ahora a colorear! Rosado Marrón Marrón Amarillo Ahora le coloreo la piel con un marcador de color crema. Marrón Muy bien equipo. ¡Un aplauso! Recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. Te mando un abrazo gigante que te llegue hasta el corazón. ¡Nos vemos!